Hemos estado pensando sobre los últimos días proféticos. La segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítame decirle algo, amigo. No estamos hablando sobre algo que es incidental. Estamos hablando de una doctrina fundamental de la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la segunda venida de Jesucristo se menciona mil doscientas veces. Y en el Nuevo Testamento, hay más de trescientas profecías directas referentes a la segunda venida del Señor Jesucristo. Si la Biblia da tanto énfasis a los últimos tiempos y su venida, ¿por algo será? Vivimos en un mundo que quiere conocer el futuro. El hombre siempre ha tenido un intenso deseo de profetizar y mirar el futuro. Por ello tenemos todo tipo de los tan llamados clarividentes, médiums, pronosticadores, también astrólogos. Y esos que pretenden adivinar el futuro. Pero ellos cometen algunos errores colosales. El único libro que da en lo cierto ciento por ciento es la Palabra de Dios. La Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura. Y quiero decir acerca de la Biblia, que muchas veces la gente dice que la Biblia está actualizada. Amigo, la Biblia está adelantada. Está más que actualizada, mucho más. Ya que no solo encaja con los titulares del periódico de hoy, sino con los titulares de mañana, aun cuando estos no han sido escritos. Uno de los grandes capítulos en profecía es Mateo 24. Le invito a leer el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Si usted visita Jerusalén hoy y va al monte del templo, usted dirá, sí, señor, tú tenías toda la razón. Hoy en día usted puede visitar las ruinas de otros templos, y estos aún están allí. Pero no así con las ruinas de este templo, ni una sola piedra quedó sobre otra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿Cuándo se le ha destruido el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La palabra venida aquí es perucia. Y literalmente significa, ¿Cuál será la señal cuando tú, señor Jesús, vengas a tomar el poder? La palabra perucia significa tomar el poder, estar presente, gobernar, reinar como un rey. ¿Cuándo, señor, tomarás el reino que te pertenece? Luego ellos preguntaron, ¿Cuándo iba a ser el final del mundo? Cuando él dice el fin del siglo, y del fin del siglo, la palabra para siglo allí literalmente significa el tiempo. Es la palabra griega aion, de donde sacamos la palabra española eion. No está hablando sobre la desintegración del planeta tierra, sino ¿Cuándo ese tiempo, esa dispensación, se va a terminar? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Señor Jesús, ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo gobernarás y reinarás? ¿Cuándo terminará este tiempo presente? Esa es la pregunta que ellos están haciendo. Y si usted quiere entender el capítulo 24 de Mateo, tiene que entender el trasfondo, en el cual ellos están haciendo esta importantísima pregunta. Ahora el Señor Jesús empieza a contestarles. Es lo que veremos hoy. El Señor les da las señales de los tiempos. ¿Cómo serán los tiempos entre su primera venida y su segunda venida? ¿Qué debemos anticipar? ¿Qué sucederá? Y entonces, ¿Cuál será la convergencia de estas señales? Para que podamos saber que el Señor Jesucristo está a la puerta. Permítame darle estas señales. Utilizaré la letra D para que pueda recordarlas fácilmente. La primera, las decepciones. Esa es la primera señal. Los engaños. Por favor, mire el versículo 4 y 5. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los engañadores y engaños son una de las señales de los últimos días. Por favor, anote al margen. Primera Juan 4, versículos del 1 al 3. Primera Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Es decir, no busquen a otro Mesías, no busquen a otro Cristo. El Señor Jesucristo ya vino en la carne. Ese es el Espíritu de Dios. Ahora, continuemos con el versículo 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Es decir, ya existen muchos anticristos en el mundo hoy. Como lo hemos visto antes, un anticristo quiere decir alguien que viene en contra de Cristo y en lugar de Cristo. El prefijo anti, A-N-T-I, significa en lugar de E y en contra de. Significa las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se ha cumplido esta profecía? ¿Se está cumpliendo? Bien, se nos dice que en nuestra generación, muchos de los que tenemos por lo menos 50 años, no todos, pero muchos, en los últimos 50 años, no menos de 1,100 personas realmente importantes han declarado ser Cristo. En los últimos 50 años han declarado ser el Cristo y el Salvador del mundo. Es algo asombroso lo que la gente llega a creer. Algunos creerán que hay una nave espacial en la cola del cometa Hale-Bopp y si se suicidan, podrán seguir a su falso Mesías a un supuesto cielo glorioso. Y es asombroso lo que la gente llega a creer. Pero Jesús dijo que estos días están marcados por engaños y falsos cristos. Y la Biblia dice que no debemos creer a todo espíritu. Es por eso que debemos saturarnos de la verdad revelada en la palabra de Dios. Ahora, bien, señal número dos. Señal número dos. No solo decepciones. Señal número uno. Pero divisiones. Las divisiones. Señal número dos. Mire los versículos 6 y 7, por favor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Hagamos una pausa. Hablemos sobre las divisiones. Es decir, las personas a través de los siglos nunca resolverán el problema de la guerra. Más supongamos que viviésemos en un mundo donde no hay más guerras. Eso demostraría que Jesús era un profeta falso. Pero hemos estado plagados por problemas y por guerras. Y al acercarnos al final de los últimos tiempos, vemos más y más guerras en número e intensidad. Déjeme decirle que desde la Primera Guerra Mundial hasta el presente, ha habido por lo menos una guerra todos los meses. Ha habido un intento desde la Primera Guerra Mundial, un promedio de uno mensual, un intento por derrocar el gobierno de algún país, ya sea por guerra o por terrorismo o por cambio político, económico, racial o religioso. Nuestro mundo está en un estado de enemistad. Piense sobre lo que está pasando en nuestro mundo de hoy. ¿Sabe usted que en los seis mil años de historia humana se estima que por lo menos seiscientos millones de personas han muerto en guerras en seis mil años? En guerras. Ahora escúcheme. La mitad de ellas murieron a partir de los años mil novecientos. Desde mil novecientos, tantos como murieron en la guerra, por lo menos la mitad del total de los que han muerto es igual a la misma cantidad que murió en todos los seis mil años de historia humana. Vemos lo que sucede en el mundo hoy. El terrorismo se expande, los secuestros de aviones, los bombardeos, los asesinatos, los sabotajes, por todo lado. Hoy cuando pasamos por el aeropuerto nos revisan corporalmente, corporalmente. Tenemos que sacar todo lo que llevamos en nuestros bolsillos solo para atravesar ese magnómetro que ve si estamos portando algún contrabando en particular. Hemos visto lo que ha pasado recientemente en los Balcanes, lo que está pasando en Zaire. Ahora, vemos lo que está pasando en este mismo momento en la ciudad santa, en Jerusalén. Es el cumplimiento de las profecías. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, escúchelo. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Amigos, esa escritura se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Vaya a casa, tome el periódico y léalo. Nuestro Señor en primer lugar dijo que habrá decepciones. Segundo, que habrá divisiones. La tercera señal, habrá desastres. Leamos los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. La última parte del versículo 7 y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nuestro Señor Jesús miró por el túnel del tiempo y el Señor Jesús sabía que el hombre con todo su ingenio, sabiduría e ingeniosidad, con todos sus conocimientos agrícolas, no podía resolver el problema de la comida. Él sabía que el hambre se extendería por toda la tierra. ¿Sabía usted que hoy en esta tan llamada sociedad moderna estamos pasando por un tiempo de hambre inaudita? Debido a dos razones. La primera es la agricultura en sí misma. Hemos violado los terrenos. ahora la capa superior de la tierra está gastada y la segunda razón del hambre no es la agricultura sino la guerra. Jesús nos acaba de hablar sobre las guerras e incluso en los lugares donde tenemos comida no podemos hacer llegar estos comestibles a las personas debido a las divisiones en esos países lo que empeora el problema. Un biólogo muy conocido dijo escuche lo que escribió es desconcertante. Él dijo no existe la más mínima esperanza de escapar un tiempo desastroso de hambre de este momento en adelante. Él está diciendo no hay esperanza va a venir. Él no es un predicador bautista. Él dice que es espantosamente claro que la batalla por alimentar al hombre terminará en una derrota. Es decir perderemos la batalla. No solo la perderemos lentamente sino estrepitosamente. Otto dijo el planeta tierra no es más que una sociedad que se pueda alimentar. Con la población mundial duplicándose dos veces en este siglo la tierra del mundo se labra tanto que un cuarto de la capa superior se está volviendo estéril seca o se erosiona. Esto nos lleva al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 6 de Apocalipsis la Biblia dice que el día vendrá cuando un kilo de trigo costará el salario de un día. Se necesitará todo el salario de un día para comprar un kilo de trigo. Anótelo Apocalipsis capítulo 6 versículo 6 y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Ahora note que dice dos libras de trigo por un denario. La moneda era el denario que era usado como el salario de un día. Se necesitará para comprar en los días que están por venir todo lo que se gana en un día para comprar una medida de trigo. Pero no sólo hambres sino también terremotos. Jesús dijo que serían parte de las señales de su venida y del final de los tiempos. Esto se ha aumentado en forma dramática en los últimos años. Los sismólogos los que miden los temblores han explicado lo que está pasando por medio de lo que llamamos las placas tectónicas. Es decir que las masas de terreno de esta tierra están flotando sobre una superficie semisólida semifundida debajo de la superficie. estas tienen un espesor como de 70 millas y flotan sobre el semifundido y ardiente centro de la tierra. Cuando estas masas de tierra estas placas se acercan unas a otras se crea una presión increíble que incrementa debajo de la superficie y sólo pueden permanecer por un determinado tiempo hasta que empiezan a deslizarse. Cuando se deslizan cediendo esa presión por supuesto que ocasionan un terremoto o fallas. Bien es muy parecido a lo que sucede cuando el hielo se separa en los grandes lagos del norte. Cuando se separan no sólo significa que ha ocurrido un temblor sino que también es probable que hayan más temblores. que ha ocurrido que ha ocurrido en el que se separan El New York Times publicó que hace varias décadas no había ocurrido ni un solo temblor que se pudiera medir en Colorado. Y desde entonces, más de 3.000 solo en Colorado se han registrado. Pero la revista Times afirmó que ha habido más macro temblores en los últimos 10 años que en los 100 años anteriores. Los sismólogos e historiadores han calculado que los temblores megalíticos han aumentado más de 2.000% desde que Colón descubrió América. Ahora, es un hecho comprobado que más personas han perecido en los últimos 12 años que en los últimos 120 años. Jesús dijo que estos terremotos vendrían. Ahora, bien, en 1976 hubo un desastre de tal proporción que el único desastre, en mi opinión, más grande ha sido el diluvio de Enoé. Más de un millón de personas murieron en China en un gran terremoto. Por favor, leamos el versículo 8. Jesús habla sobre estos desastres y Él dijo, y todo esto será principio de dolores. La palabra dolores aquí literalmente significa las contracciones de parto. Es como si la madre tierra está con contracciones y nuestro mundo está embarazado con juicio. Estos son los principios de dolores. Cuando usted ve estas cosas sabe que se está a punto de dar a luz. Permítame mencionar la próxima señal. Número 4, la difamación. Por favor, mire versículo 9, capítulo 24. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, Él habla sobre los creyentes. Aquellos que creen en el Señor Jesús, vamos a ser difamados. Sabía que este mundo tiene lugar para casi toda religión, excepto la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La persecución va a concentrarse en el nombre de Jesús. Al mundo no le molesta la religión. Pero Jesús les ofende. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, sabía que más creyentes han muerto por su fe. Escúcheme. En este siglo, que en todos los otros siglos desde el principio de nuestra era, más creyentes han muerto. En 12 meses, en la Segunda Guerra Mundial, se estima que más creyentes fueron torturados y ejecutados que los que murieron bajo Roma. Al principio de los primeros siglos, en sólo 12 meses. Algunas autoridades afirman que más de 50 millones de creyentes fueron aniquilados en Rusia y en otros países comunistas, cuando el diablo rojo del comunismo estaba en su apogeo. Ahora, si usted es lo suficientemente astuto, sabe que la difamación y ataques hacia los creyentes es el deporte favorito en los periódicos, radio y la televisión. Quisiera decir algo al respecto, pero debo seguir. Anote, por favor, la quinta y última señal, que es la que amo. Es la declaración. La declaración. El evangelio que se predicará alrededor de todo el mundo. Leamos los versículos 13 y 14. El evangelio que se predicará alrededor de todo el mundo. El evangelio que se predicará alrededor de todo el mundo. El evangelio que se predicará alrededor de todo el mundo. No, 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 no. El evangelio que se predicará alrededor de todo el mundo. Ahora, escuche. Habrá personas fieles que creerán el Señor Jesús hasta el final del mundo. Escuche. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él no está diciendo que usted es salvo porque prevalece. Él está diciendo que usted prevalece porque es salvo. quiere saber quiénes son las personas salvas, son las que prevalecen, y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, significa toda tribu, toda raza, y entonces vendrá el fin, todo lo que mencionamos ha existido a lo largo de todos los siglos, pero luego él dice que vendrá una señal especial, es la señal última, este es el golpe de gracia, es cuando el evangelio se predicará alrededor del mundo, esto era imposible en los otros siglos, excepto en el nuestro, y ya se ha cumplido en nuestra época, piense sobre lo que está pasando en esta generación, a través de la radio, la televisión, los libros, las cintas, los folletos, y las cruzadas, todo el mundo ha oído el evangelio de Jesucristo, no toda persona, pero toda nación, toda raza, ha escuchado, acabo de recibir un mensaje de Bill Bright, un gran amigo mío, y él me invita a ir y celebrar el cumplimiento de la gran comisión, al haber llevado el evangelio de Jesucristo, alrededor del mundo, su invitación dice, nueva vida 2000, se ha llevado a cabo en 220 países, que representan el 98% de la población mundial, más de 2000 millones de personas han sido expuestas al evangelio, 850 millones han visto la película Jesús, yo recuerdo cuando hace varios años Billy Graham preparó la transmisión masiva más grande de la televisión, algo que nunca antes se había hecho desde el Caribe, y todas las naciones alrededor del mundo, oyeron el evangelio de Jesucristo, nuestro propio ministerio, el amor que vale, está siendo transmitido a unos 70 países alrededor del mundo, incluyendo el medio oriente, transmitimos en China, mundialmente se está predicando el evangelio de Jesucristo, note lo que nuestro señor dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, Señoras y señores, ¿qué significa todo esto?, ¿qué significa para mí y para usted?, déjeme decirle lo que significa, significa en primer lugar, que usted puede confiar en la palabra de Dios, significa en segundo lugar, que Jesucristo está por regresar, el fin del mundo está por suceder, y será mejor que traigamos gente a Jesucristo, en tercer lugar, significa que aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, debemos estar creciendo en nuestro caminar, y será mejor que traigamos gente a Jesucristo, en tercer lugar, y será mejor que traigamos gente a Jesucristo, en tercer lugar,